Planta, marihuana Sobre las timas En nuestro arsenal De purpurina y pan Canta hasta mañana Y haz que tus hadas Vuelvan de verdad Se agota el tiempo Y en mis nubes el delirio tendrás Dioniso fue el maestro En el arte de poder transformar El dolor en brazos de sol Con un vino añejo A solas te dejo En mi cátedra De purpurina y pan Amar la Tramuntana Y a tus espaldas Una espiral Te purificará Busca una morada Con mil ventanas Abiertas de par en par Hacia la libertad En mis nubes el delirio tendrás Dioniso fue el maestro En el arte de poder transformar 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 Con un vino añejo Con un vino añejo A solas te dejo En mi cátedra De purpurina y pan Planta Planta Marihuana Sobre las timas De nuestro arsenal De purpurina y pan